Bien, ahí está el tema. ¡Adelante, Fulvio! Muchísimas gracias, Juaner. Gracias, Carolina. Hoy quiero compartir con ustedes la parte, primero, algo económico, luego la parte de comparación con otros países y luego también concluir en una hipótesis que está tomando cuerpo con relación a qué hacer en este caso de esta pandemia como nación, cómo deben de comportarse los ciudadanos y las economías bajo esta pandemia. Bien, le decía ayer ya, fuera de cámara, que China, con toda su eficiencia en materia de salud, con toda su disciplina, en materia de educación ciudadana, algo milenario, esa disciplina de China, de los chinos y los japoneses, es prácticamente imbatible. Y cuando se presentaron los primeros síntomas en la ciudad de Juan, inmediatamente se establecieron restricciones. Esas restricciones fueron para todos los ciudadanos y todas las instituciones que allá se desempeñaban. Y a pesar de eso, con esa disciplina y con ese sistema de salud tan rígido, los contagiados en Juan y también los muertos en la ciudad de Juan fueron significativos. Si tomamos en cuenta que es una ciudad de 11 millones y pico de habitantes y nosotros somos un país, vamos a ver a Juan como si fuera la nación dominicana. Y cuando hago esta comparación me encuentro con la interrogante nuevamente y cuando la hago con Estados Unidos, con Nueva York, cuando la hago con España, con Italia, todos estos países que tienen en común que son países fríos y le tocó el momento de frío. Cuando hago esta comparación me hago la pregunta que República Dominicana ha salido muy bien. Pero jamás lo puedo yo justificar que es por la eficiencia de los hospitales que tenemos o el sistema de salud o por la eficiencia de los insumos médicos que estaban ahí todos. Porque todos vimos lo que hay, cómo se le quitó la sábana al sistema de salud dominical. Dejo eso ahí porque vendrán investigaciones, vendrán estudios más profundos sobre el virus y cómo se comporta, que luego darán explicaciones del por qué esta situación se da en los países del trópico, prácticamente en todos, no solamente aquí. La otra parte es la parte económica. Si estamos bien y tenemos una economía sólida, ¿para qué tomamos prestados? Tanto prestado. Recientemente 650 millones de pesos al Fondo Monetario Internacional, de dólares, de dólares, al Fondo Monetario Internacional. Si estamos bien y la economía va a seguir bien, pues vamos a seguir con el país cerrado. También no hay por qué abrir las empresas y la MIPIME no hay por qué darle ayuda. Son muchas preguntas que se hacen en estos momentos de pandemia. Ayer comentaba que es necesario que se asistan con programas especiales a las MIPIME. Y ahí voy con esta hipótesis que está tomando cuerpo en países como Inglaterra, que también se puede comparar con la población de nosotros y lo muerto que hay allá. ¿Qué sucede con esta hipótesis? Ellos dicen las empresas háganle análisis, muestras a sus trabajadores y los que están sanos que se vayan a trabajar con las medidas regulatorias para evitar contaminación. Los que no están sanos a su casa a recuperarse en cuarentena o lo que necesiten internamiento a internamiento. Lo mismo pasa con las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas hacen análisis a sus trabajadores y que abran las puertas de sus empresas. Esta es la hipótesis que está tomando cuerpo porque se sabe que vamos a convivir y tenemos que aprender a convivir con el COVID-19. en vista de esa realidad que nosotros tenemos y que tienen todos los países afectados hay que buscar alternativas. No vamos a continuar la vida entera cerrada. Hay que buscar maneras de impulsar la economía, el desarrollo y la continualidad dentro de los parámetros de seguridad con todo lo que conlleva la protección y toda la metodología que significa estar en una empresa. Dentro de las partes que ellos más enfacen le dan lo que sostienen esta hipótesis es el aislamiento social que dentro de la empresa también se puede mantener el aislamiento social sin dejar de laborar. Entonces hay empresas grandes que tal vez le puedan hacer sus análisis sus pruebas a sus trabajadores. Tengo entendido que en Pimentel se lo hicieron por ejemplo a los que trabajan en la EDES y de ellos salieron creo que fueron cinco o seis que tenían el virus asintomático. También a los bomberos algunos con síntomas otros asintomáticos pero vámonos a las empresas. Hay empresas grandes que lo pueden hacer muy fácilmente si consiguen la prueba pero hay pequeñas que su presupuesto tal vez no le da para hacer esta dinámica de trabajo. Ahí tiene que asistirlo indudablemente el Ministerio de Salud Pública y con la vigilancia del Ministerio de Salud Pública poner estas pequeñas empresas y las empresas medianas y las empresas grandes a trabajar para que el tren productivo de la Nación no se detenga. El mes que entra que es el mes de mayo se sobreentiende que vamos a alcanzar el pico y que vamos a empezar esa línea de descenso ya que en San Francisco de Marcos empezamos a verlo esta disminución es a partir del 16 del 17 del mes de abril se empezó a ver esta disminución que estábamos esperando con mucho anhelo porque caramba nos estaba llevando demasiados amigos y familiares también cercanos ya por ejemplo San Francisco de Marcos que fue una de las ciudades primera ya pasó lo que otras están viviendo vimos esta semana el pico que como aumentó la curva hacia arriba en Santiago y así algunas explosiones en otras provincias pero ojalá que esto no se siga continuando ya aquí tendrán que establecerse medidas especiales para San Francisco Macorís en materia de trabajo que el sector comercio se pueda rehabilitar se pueda activar pero para esto es preciso para que esta medida pueda ejecutarse que cada empresa tenga la seguridad que a sus trabajadores se le haya hecho la prueba del COVID aquellos que están en condiciones pues a trabajar con las disposiciones de control aquellos que necesiten ayuda van entonces a un centro aquellos que necesiten cuarentena van a su casa pero tenemos que activar la economía en San Francisco de Macorís y todo el sector comercio desde aquí hago un llamado al Ministerio de Salud Pública también al presidente Danilo Medina que esta esta hipótesis no es descabellada tiene raíces científicas y también tiene un asidero en lo que es la economía de una nación porque si se le da el apoyo desde el Ministerio de Salud Pública a las empresas y ellas le dan el instructivo de cómo continuar en su empresa pues rápidamente muchos trabajadores que están paralizados pueden incorporarse a la producción y ya a partir pues de mediados de mayo o junio podemos iniciar con cierta normalidad con nuevos cambios pero hacer que las empresas continúen su vida cotidiana de hacer bienes y servicios y ofertar nuevamente al mercado meta o a la población de consumo es importante tomar en cuenta esto ya Estados Unidos lo está evaluando lo está evaluando también ya China lo está poniendo en práctica lo está evaluando también España y Inglaterra ya hace tiempo que lo está haciendo es importante que nosotros como país pequeño una economía sumamente pequeña por ejemplo el fondo de recuperación de la comunidad económica europea son 500 mil millones de euros son 50 años de economía dominicana el de Estados Unidos son 2 mil millones de dólares son 100 años de la economía dominicana solamente para proteger a los productores norteamericanos son lo que nosotros usamos en un año entero entonces economía pequeña como esta sí fácilmente se pueden reactivar pero para esto se necesita voluntad política para hacerlo y también decisión política para hacerlo muchas gracias 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 Gracias.